El romance entre Úrsula Corvero y Chino Darín parece ir a las mil maravillas, aunque el hijo de Ricardo Darín no ha querido contar demasiado, pero se considera un afortunado. En lo personal estoy muy feliz, estoy pasando un gran momento, estoy muy contento con mi situación en España. Y eso se ve en las palabras que dirige a Úrsula y en la admiración que tiene hacia el trabajo de la joven. A mí me gusta cuando le toca a uno trabajar con gente generosa que está dispuesta a generar el vínculo en escena de lo que nos toca interpretar. Por suerte, no solo Úrsula, sino los elencos con los que me ha tocado toparme aquí en España por ahora, son de los más juguetones en ese sentido, te diría. Admiración que también comparte con una de sus ídolos en el mundo de la interpretación, Penélope Cruz, con la que trabaja en la secuela de La Niña de Tus Ojos. No me alcanzan las palabras para describirla, es fantástica. Y como compañera de trabajo es realmente muy, pero muy generosa y muy dada de trabajar en conjunto las escenas. Y eso que son cosas que cuando ves a alguien de la talla de Penélope y con esa renombre arremangarse para ir a trabajar cada escena y tratar de sacarle el jugo, realmente te sorprende muy gratamente. El actor Chino Darín se convirtió en el padrino de The Art Room by Bombay Zafir. Se trata de una instalación artística que surge de la colaboración de cuatro artistas donde se podrá disfrutar de la fusión del mundo del arte, la música, el diseño y la coctelería. Entre los invitados también estuvieron Marc Lodet, Peter Vives o Natalia Sánchez, entre otros.